El polémico actor y conductor Alfredo Adame nuevamente da de qué hablar. Después de que en días pasados declaró que su ex esposa para darle el divorcio le debía dar el 50% de lo logrado en el matrimonio y que él se negara rotindamente a dárselo, finalmente llegaron a un acuerdo y el pasado 8 de mayo por fin se divorció legalmente. Ahora el actor dice que ya tiene un nuevo amor, aclaró que aún no son nada, pero el día que se divorció llamó a esta persona y le dio la buena nueva y que ella se alegró tanto que después se fueron a comer para platicar extensamente. El actor dice que aún no han llegado a nada concreto, pero está seguro que ella podría ser la nueva mujer de su vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!